Pelotro enfermo, eh, pelotudito, traeme la pechera de metal No, eso la perdiste cuando te dispare Ah, si la perdiste, me la rompiste, culiado Bueno Vos me dormiste dos veces, boludo, dos veces me dormiste Número uno, cagaste, ¿sabes por qué? Porque vos viniste y me pegaste Número dos Número dos Pero te pegué, te pegué para que veas, para que veas que estoy La venganza La venganza nunca es buena Me quisiste hacer acá de hue ¿Quién murió, Bubi? ¿Qué se ha muerto? ¿Qué pelotudo? ¿Qué era eso? ¿Qué es el karma, culiado? Qué juego más choto, por Dios No fue ese más chote este juego, que le falta tiempo Es muy chote este juego, por Dios Suelte Suelte Qué malo Esta la tengo de valor, puto Esto no va a permitir, vamos a venir a manejarlo ¿Quién es el figurón que hay acá, culiado? Oh, Gil, ponle rápido el piso No Ven más para acá la lancha, pelotudo Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Y culi a elevar, Dios, de los madres, pobrecito Jajajaja Jajaja, pará, estoy haciendo el cos, tará Ah, listo, listo Jajajaja, va a tener que esperar a Cristian, de que jode Jajaja, nada, Cristian, nada, no sea tan inútil, boludo Jajaja No puede entrar, boludo Jajaja Inutilidad, por Dios Subí a la balsa, poné al lado de ese manejar, vení, subí Tiene el figurón, culiado Uy, de las que lo paro Adónde viene, a ver Mátalo con la pistola, culiado No tengo pistola, conmigo Alejandro, le digo que lo mate Pues yo no tengo pistola, virgen, voto Uy, estás loco, yo no tengo, ya maté, gaste todas las balas para matarte a vos Que pelotudo, que, uh, Gil, guarda Uy, la chamba ¿Y vos qué nada manejás la balsa, culiado? ¿Dónde está? Yo le doy Hijo de puta Date, hijo de puta No lo maten Ahí se va Ya se va a dormir Sí, le estoy tirando flechas Lo atrapamos ¿Vos tenés la flecha, Alejandro? Sí, le estoy dando ¿Qué comerá este, boludo? Yo no tengo flechas, si no te daría, te ayudaría, boludo Ya te ayudo Nio Voy, loco Eh, no puedo hacer nada, si no, tengo flechas, no tengo nada ¿Con qué querés que le pegue, boludo? De él no creo que se vaya, boludo Sí, boludo Bueno, yo si se empieza a escapar Pero igual se va Se va a dormir debajo del agua Como el choto Lo van a atrapar, boludo Y debajo del agua No sé cómo se hace Pero ya se está Ya, ya se fue Porque está cagado Igual se van a lavar Se lo llevo yo Sí, sí, dale, dale Llevan, llévanos Lo atrapemos Tiene plumos rápido Bueno ¿Para dónde se fue? Para ello Derecho ¿Tú derecho o mi derecha? Derecho, dije Ahora tú derecho, un poco Ahí nomás, ahí nomás Fíjate Ahí nomás, a ver No lo veo yo Sí, pero salí Frenate Y salí de la balsa Deja de conducirla Para que cuando Cualquiera que quiera subirla Se ponga a conducirla A ver Acá está Acá abajo Abajo nuestro Sí, ya lo vi No tengo como dispararle No llegan las flechas No llegan Leandro No llegan ¿Quién se mete? Yo me meto Pero corranse De acá del lado De la balsa Vale Pero sí Esa flecha No se mete Bajo del agua Boludo No sé ¿Cómo va a ser? ¿Para que te mete? Para traerlo Culeada ¿Qué? Te pegaste a flecha El pelo Sí Ahí son Ahí vino otra vez Bueno Next Sky Culeada Vamos a mierda Vamos vamos Sí, me pegaste un montón de cosas Vamos 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 ¿A dónde es Leo, maneja vos, maneja vos, maneja vos, porque yo tengo que hacer cosas. ¿Qué te dije? ¿Para dónde es? Voy a indicarme. Hola, yo te guío, yo te guío, yo te guío, yo te guío. Vamos, Loco. Vos me podés ver, escuchame, vos podés ver lo que yo estoy viendo, es decir, para dónde miro. No. ¿No podés verme a mí, Gil? Sí, yo te puedo ver. Bueno, mira, vos guiate para donde yo estoy mirando, para allá, digamos. Listo. Para ahí tengo que ir. Brújula. Escúchame, pregunto, porque sé que no, pero bueno. ¿Traen todo para hacer una cama, para hacer todo? No. Listo, ahí lo voy a ver. ¿Vos traes? Yo traigo piso, tengo 15 pisos nada más. Son culados, esos pisos no eran para eso, pero no, no te vengas el canchero. Eh, hijo de... No era para eso. Decime una cosa, ¿por qué pingo no? ¿Qué no han hecho una casa allá allá? Sí, baleado, no le gusta esa casa, ese lugar. Que me choque la bola, leo. Pero sí vamos, eh, escúchame, vamos a buscar el bicho de metal, y el bicho de metal no está en aquella isla, culiado. Esa isla no es un choto, bro. O sea, lo único que va a ser bien es para que nos metamos ahí. ¿Y por qué nos vamos a una isla donde sí hay metal? O sea, digo. Y sí, ahí vamos, pelotudo. Bueno, a mí no me trata de... Para allá, mira, para... ¿Ves cómo se puso super sexy y el otro, culiado? Sí, sí, lo veo acá. Ufa, mierda, mira esa cosa con la muñeca. Ay, Dios, lo tanto. Te va, levanta, no te va, levanta, Cristian. Dale, Gil, dale. ¡Uf, gui! ¡Sipare, dispara, dispara! ¡Sipare, dispara! ¡Hagan algo! ¡Que la puta madre! ¡Está loco este juego, culiado! ¡Ay, la puta mierda! ¡Ay, la concha! Ya se, ya se puede ir al elefante. ¡Está loco, culiado! Menos mal que está hecha de piedra la balsa, culiado. Si no, no iba a violar a todos, boli. Se lastimaron, ¿no? Me hambre como... ¿Cómo se aleja la cámara? ¿Cuál es que iba a alejar la cámara? ¡Dios santo! A ver, quiero hacer un gestión. Bueno, voy, ¿sabes cómo voy a ir muy cerca de la orilla para no meterme en las profundidades? ¡Ah, sí, mirá, sí era! ¡Uh, jeje, te re marea, boli! Mirá, Leandro. ¿Qué? Mirá para abajo. ¿Me estás chupando el pico o qué estás haciendo? ¡Eh, ahora, Leandro, ¿a dónde choto nos vamos? Yo te meto ahí derecho, ¿y ahora? ¡Para, boli, sí! Puse para ver cómo nos atacaba el bicho, boli. ¡Qué culiado! ¡Más a ballena, culiado! Todo derecho, mirá, todo derecho, todo derecho a mandar el cumbio. ¡Listo! Y vamos a grabar esta parte así después de un videíto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!